Oye, Oribe, ¿tú qué hubieras sido si no fueras futbolista? Galán de telenovela. Marco Fabián, cobre el centro. ¡Venga, sí se puede! ¡Peralta, que le sea gol! ¡Gol del hermoso! ¡Hermoso Peralta! ¡Qué manera de rematar la historia de este club! ¿De qué te ríes? No, de nada. Oribe, ¿me regalarías tu autógrafo, por favor? Si no fuera actor, me hubiera encantado ser futbolista. Vive tu momento. Pepsi, vive hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!